En internet hemos aprendido a toda la alimentación de los cerdos y eso ha sido muy favorable para mí. Puede uno utilizarlo para vender los productos que uno tiene en nuestra pinca, en nuestras granjas, para la venta de los lechones. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.